Siempre hablamos de los grandes ganadores de premios Grammy, pero... ¿Y si hablamos de lo contrario? Te presentamos a Morten Lillberg, el artista e ingeniero de sonido noruego que ostenta tener el récord de las mayores nominaciones al Grammy, pero que aún así nunca ha podido tener uno en sus manos. Ha estado secándose el sudor de la frente, comiéndose las uñas y añorándolo tras 28 nominaciones fallidas a este tan importante premio de la música. Pero... También te aclararemos que fue dueño de este récord hasta 2019, ya que en el año 2020 logró ganar su primer Grammy. Ya era hora, ¿no? Ahora bien, de seguro también reconoces a Calvin Cordosa Broadus. ¿Y a quién? Ah, sí, a Snoop Dogg, nuestro querido rapero casi casi que alcanza a Morten, ya que cuenta con 17 nominaciones, pero aún no ha ganado ningún premio de este. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Snoop Dogg será el próximo a recibirlo? Déjalo en comentarios y recuerda activar la campanita para más contenido similar.